Para brindar una conexión segura a los peatones que circulan de un lado a otro de circunvalación, Juan Schiaretti habilitó los nuevos puentes peatonales que conectan el Kempes con el Parque del Chateau. Dos pasarelas de 70 metros de largo por las que ya deben transitar para evitar accidentes. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.